Eran las 3 de la mañana y estaba jugando el lobo solitario, pero como ya estoy viejito, me quedé dormido. Primera vez que me pasa eso compa, y este compa no sabía que estaba pasando y se puso a practicar conmigo su insanidad. Es que nada más mírenlo, era bien insano, ni un brillo loco. Estaba soñando que ella si te ama y que tú le estabas dando like a este video y te suscribías a mi canal y activabas la campanita para que no te perdieras ningún video, hasta que este compa enseguida me empezó a hacer puros emotes. Seguramente pensaba que me estaba haciendo pasar por desconectado para después remontarlo un 4 a 0. Me dio mucha risa cuando estaba revisando el video. En esta ronda llegó mi mujer a despertarme. No, yo no estoy dormido amor, estoy despierto, solamente estoy descansando los ojos. No amor, no estoy haciendo una partida, cuando termine la partida me voy a dormir, ¿oíste? Bueno, yo también te amo amor. Bye, me lo unisan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!